hola gente estamos grabando antes y se nos ha cortado así que nada un vídeo nuevo continuamos aquí vamos a hablar de la esclerosis múltiple mi experiencia viendo que se ha cortado a girarme aquí manji ha estado toda la mañana solico el hombre esperando que llegara esta mañana me he levantado bastante además que no he descansado simplemente he llevado la peca de la guardería y según he venido me he tenido que ir a la cama me he levantado hace un rato a recoger la cocina que me acabo de comer algunas almendras ahora para coger fuerzas y me han ya venido un escopetadito en cuanto me he sentado así que en un ratito voy a buscar a Sofía y a ver si descansa un poco que llevo una semana que no he parado estamos con un par de cositas pendientes y no hemos parado esta semana tengo la cabeza hoy que encima está nublado lloviendo y demás pues muy pesada y el cuerpo así que ahora cuando haya tomado Sofía pues me tomaré un bote energético de pista así que nada es lo que estaba contando porque antes se ha cortado la grabación de hecho está sacando los pipes de sitio hay cosas de grabar así mi pitupón es lo que tiene a ver si los es múltiple hijos el cansancio que te arrea así de repente y da igual que te tomes 3, 4, 5, 6 botes energéticos que no vas a levantarlo a la cama a dormir si puedes que el cuerpo descanse y ala que no se te pase la tontería como a mí me ha pasado antes te levantas y continúas no lo asumas como un problema de algún problema como algo dramático un problema es pero como algo dramático al final acabas cogiendo una rutina que es lo que hago yo más o menos tanteas cuando te va a rear y ya sabes que ese rato que empiezas a notar tú que te cansas pues te vas directamente y en vez de estarte dos horas pues te estás media hora normalmente se suele notar que te viene el cansancio, la fatiga normalmente porque hay veces que te viene y ya estás buscando un bordillo o una pared o algo para apoyarte y sentarte o si estás en casa pues nada al sobre, a la cama cuando te pasen eso pues nada dormes dos horas más o menos y recuperas a mí es realmente lo que me impide la enfermedad mía, la fatiga o sea me viene a veces por la mañana, otra vez por la tarde incluso hay veces que viene por la mañana y por la tarde y no 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 me permite hacer una vida entre comillas no me amoldo, me apaño y sigo porque si si me rayo la enfermedad avanza las emociones es un problema y el estrés con esta enfermedad es de lo que se alimenta tengo pensado hacer un proyecto a ver como lo cuadro y ya veremos a ver si sale bien y Cintia quiere acompañarme en ese proyecto a lo mejor queda chulo pero primero hay que masticarlo, grumearlo y si sale pues mira a todas estas personas que estamos teniendo esclerosis múltiples que habéis empezado a tener la enfermedad y además pues será algo que os pueda ni guiar ni orientar más o menos saber en mi caso cómo me afecta a mí que se puede parecer a lo tuyo o no por eso lo llaman la enfermedad la de las mil caras la esclerosis múltiple hay gente que apenas lo nota hay gente que les queda escojonados y muy mal y hay otras personas pues que a veces simplemente les falla el gusto el oído la vista el tacto el sistema digestivo cada persona es un mundo lo que sí que tenemos todos en común es la puñetera fatiga más grado menos grado a mí principalmente pues eso a mí principalmente las requeridas que he tenido ha sido con la vista y en la parte izquierda de hecho con la calle por la calle ando con bastón porque la pierna izquierda es la que me me impide caminar bien o sea recto voy andando los 20 primeros metros les ando en resto en el resto de los metros ya parece que me he tomado cinco copas así que el bastón viene muy bien bastón o muleta yo con las muletas no me apaño yo lo siento pero a mí que me impida el brazo entero o sea estar con la mano agarrada y con el codo y que me impida la movilidad no el bastón simplemente de apoyo que tengo que hacer algo con la mano la pongo en el suelo me lo cuelgo en el codo del otro brazo y punto esperamos no 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 es como os digo yo no os deje llevar por las emociones que es el alimento de la esclerosis múltiple alimento doña esclero que en el proyecto que tengo pensado se llamará M como la Jace Bond M así que veremos a ver cómo lo hacemos una idea que se me está pasando por la cabeza creo que va a venir bien que habrá gente que lo habrá hecho me supongo yo que habrá alguna persona con esclerosis múltiple que haya hecho su canal y haya hecho esto lo único veremos a ver si sale como quiero que fácil no va a ser entretenido sí aunque digas que te importa un pepino que contigo no va entretenido creo que va a ser pero bueno eso es lo que estoy rumiando no sé cuando lo voy a empezar a hacer porque yo soy de los que primero mastico lo voy sacando y pasado equis tiempo lo hago igual que lo de los inventos de los pollos del radiador y cosas de estas pues más o menos pues primero lo visualizo más o menos lo cuadro y cuando puedo lo hago lo que tienes que mentalizarte es que con la esclerosis múltiple no es que a ver como te lo explico yo una de las cosas que aprendes con la esclerosis múltiple es que no hay que tener paciencia con lo que quieres hacer principalmente con los planes que tienes intención de hacer algo lo tienes que tomar como te lo explico con pausa habrá días que si vamos que te comerás el mundo y podrás hacer todo y más y habrá otros días pues que el mundo te come a ti literalmente yo cuando tengo alguna idea para hacer o algún plan para realizar ya sea irnos a algún sitio con el con el coche o o algo así más o menos en familia desde que lo pienso hasta que luego a lo mejor pasa meses igual que las cosas de casa cuando lo voy a hacer es lo mismo es algo que tenéis que tener en cuenta ya no va a ser como antes que coges y dices pues ahora lo haces ahora hay días que sí que podrás hacerlo y otros días no vas a poder hacerlo que al día siguiente a lo mejor sí pues a lo mejor al día siguiente yo a veces como os digo desde que lo pienso hasta que lo hago pues sí puede ser al día siguiente puede ser dentro de de un par de meses es depende de cómo vaya el tiempo que a mí me afecta bastante y las circunstancias en las situaciones personales muchísimo yo os digo que las emociones es el alimento de esta caprulla querida llamada esclerosis múltiple o M y Mangy se queda frito Tiki y yo me tengo que cambiar Mangy ¿sabes? que me voy a buscar a la Peke así que a todas las personas que habéis iniciado con esclerosis múltiple que no os venga al mundo encima que no os acaba podéis hacer las mismas cosas en cierta medida tomaros más tiempo más pausas y más descansos no va a ser igual que antes que le hacías efecto pueti ahora vas en pues si ponte si vas a un Ferrari pues ahora ponte que vas en un 600 así es lo más lo más simple que te puedo decir y cuanto menos pienses en esta enfermedad que te va a arruinar la vida más te va a arruinar la vida va a ser una compañera de viaje esperemos que no sea para toda la vida que esperemos que saquen algún remedio pero es una compañera de viaje de larga distancia y hay que saber llevarla hay días que te tocará mal las narices y otros días ni te enteras que está ahí así que lo primero de todo no te estreses con la enfermedad por favor te lo digo por experiencia porque yo me agobié muchísimo porque mi madre lo tenía supuestamente en seditario pero mi madre lo tenía y yo no tenía hermano mi padre tenía sus follones propios y al final me rayé tuve una recaída bastante seria pero bastante seria y ella me dijo mi médico en aquel momento el reloj fuera y hasta que no recuperes el control de las emociones no vuelvas a ponerte un reloj yo era electricista con lo cual yo los tiempos lo teníamos controlado para las instalaciones eléctricas más o menos el trabajo y fue una de las cosas que me dijo el reloj fuera empieza a tranquilizarte a buscarte algo que te guste y que te entretenga que te distraiga de esto y es lo que tienes que hacer si te gusta leer si te gusta yo que sé ver series de televisión o algo que te tenga distraído o cosas que aún puedas hacer en manualidades o pasear o algo así hazlo no te estés quieto porque cuanto más quieto estés más te avanza la enfermedad así te lo digo y así es y cuanto más te rayes y las emociones más negativas sean más avanza y cuanto más te enfrentes contra la enfermedad peor así que sé que lo que te digo parece muy fácil y a ti que no lo es para nada así de sincero soy yo he tardado años en asumirlo de hecho tuve que ir a a psicólogos para gestionar las emociones hice cursos de inteligencia emocional y ya poco a poco lo vas gestionando y vas buscando tus trucos o cosas así para esos pensamientos que no se centren van a estar ahí que van a ir de vez en cuando va a ser un agobio pero en cuanto notes que te viene ese agobio y esa cosa ponte a hacer otra cosa lo que sea como si fuera por contar nubes o hojas de un árbol lo que sea para salir de ese bucle de emociones así que bueno después de las chapas que os he pegado pues nos despedimos ahora engancharle otro cacho y normalmente la gente no va a llegar hasta el final pero bueno si llegáis hasta el final un abrazo y ya sabéis que voy a hacer mucho ánimo pero seguid luchando que esto no es un no es un muro es un bache que se hace más grande o más pequeño pero es un bache así que seguid luchando un abrazo nos vemos pronto y nada aquí con el mocoso este bien tiquitín te vas a tener que levantar colega y ya me tengo que ir a camino de cerca hoy te voy a buscar a la pitifa ¿vale? luego si te estoy más rato contigo por la tarde ok campeón chao gente gracias a ti gracias a ti gracias a ti